Música Estoy sobreviviendo en un tiempo sin pautas y móvil La misión está grabada en la herencia No tengo control de lo que pasa alrededor Lejos del presente, lejos de los recuerdos Con la mente en blanco solo queda el sentimiento Alba que asciende en trance perpetuo Alba que asciende en trance perpetuo Alba que asciende en trance de los recuerdos Música